Y su madre de pedazas llorando, levantó la bendición Salió de Cuba bailando, a ritmo de rumbo al sol Pero su pecho reñaba, su habara y su malecón Ya recorrió muchos países, porque nació con su estrella Nunca pierde sus raíces, y al bailar se ve también Salió de Cuba bailando, a ritmo de rumbo al sol Pero su pecho reñaba, su habara y su malecón Ya recorrió muchos países, pero su madre de pedazas llorando Salió de Cuba bailando, a ritmo de rumbo al sol Y se llevó los colores de su mujer en el corazón Azul, como el color del llevar Rojo, blanco, blanco, ese que lleve en su llanto El que nunca, azul, como dice en el bañal Rojo, su pecho rechazo, blanco, la bendición de los santos Para que sigas bailando Para que sigas bailando Para que sigas bailando Bien, ya. Bien, ya. Bien, ya.